La Alcaldía Municipal de Valledupar junto al Gobernador Francisco Valle y Corpo Cesar iniciaron la segunda fase del Plan de Arbolado Urbano de Valledupar el cual incluye poda, siembra y erradicación por el bienestar de los árboles, la comunidad y la ciudad Estamos dando inicio formal a un convenio tripartita entre la Gobernación del Cesar, Corpo Cesar y la Alcaldía de verdad que nos llena de mucho entusiasmo seguir trabajando en este matrimonio institucional y seguir brindándole frutos, frutos a esta ciudad tan importante en este caso nuevamente una segunda etapa, un segundo esfuerzo para el mantenimiento del arbolado urbano de Valledupar necesitamos unas podas técnicas, profesionales, también necesitamos la reposición de árboles secos, árboles muertos y por cada árbol se van a sembrar 10 más nuevos y todo esto que en el acompañamiento de la Autoridad Ambiental que es Corpo Cesar y la Secretaría de Medio Ambiente del Departamento del Cesar aquí tenemos un equipo de expertos que ha tenido una experiencia comprobada en el municipio hemos visto como en el 2016 cuando se hizo la intervención en diferentes avenidas como respondieron satisfactoriamente los árboles y mucha gente quedó complacida, contenta con la técnica usada, con el profesionalismo y creo que hay que repetir esas excelentes experiencias ahora a nuevas avenidas es un esfuerzo que hacemos porque entendemos, somos entendidos que Valledupar es la ciudad más arborizada de Colombia tenemos más de 86 mil árboles sembrados en el espacio público y se requiere de una técnica profesional para sus podas necesitamos también todos los protocolos y la experticia para esa reposición de árboles secos y también para poder enseñarle a la gente cultura ambiental necesitamos saber qué sembrar, cuándo sembrar, cuándo podar y cuándo necesita un árbol ya la reposición y nos vemos en el próximo año